Hola que tal amigos míos, bienvenidos a un nuevo video de la Hora del Coto Como notaron por el título, vamos a probar lo que es el mejor jamón serrano que pueden vender en México porque tuve que ir a un supermercado para ver los mejores precios y el más costoso y encontré el más costoso Si recuerdan algunos de los que vieron el video pasado en el que probé un jamón que venía con otros, con un lomo y con chorizo, típico de España pero ese jamón se llevó una lluvia de críticas pero que si entran al video van a ver puro comentario de lo mismo y lo que queremos dar a entender es que estamos en México y estamos tratando de conseguir los mejores jamones que podemos encontrar en los supermercados no quiere decir que son los mejores jamones del mundo o mejores que en España y obviamente también aclarar que son jamones que encontramos en los supermercados obviamente si vamos a un restaurante o un lugar fino estoy seguro que encontramos incluso ya todo completo como en España, en algún lugar de México voy a estar mostrando el mejor que venden en los supermercados aquí en México y que puedo encontrar en mi ciudad y es este que es Parma jamón serrano y aquí viene la parte de abajo que viene directamente desde España este no es cualquier jamón no es un jamón nada más así incluso subió el estatus al primer jamón que mostramos en el video anterior en uno de los videos anteriores en el que probábamos jamón y en mi vida en el supermercado estuve buscando el jamón serrano más costoso no traje cualquiera y este fue el más costoso que costó 124 pesos mexicanos alrededor de 7 euros yo sé que ustedes van a decir ah pues es bien poquito pero pues 124 pesos mexicanos la verdad para un mexicano si es costoso es literalmente una cena entera para una familia no lo sé pero es costoso en ese aspecto así que a cada uno de los que nos apoyan en la caja de descripción los que nos mandan donativos con toda su ayuda podemos financiar estos videos porque si llegan a ser un poco costosos son 7 euros españoles pero son 124 pesos mexicanos y dudo mucho que algún mexicano recurrentemente vaya al supermercado a comprar este tipo de jamón pero vamos a probarlo en esta ocasión así viene empaquetado y también algo que obviamente no vemos en España es que en México en la parte de aquí arriba vemos alguna etiqueta que dice exceso de sodio obviamente es de la Secretaría de Salud en México es algo muy común hoy en día en cada paquete cualquier supermercado cualquier lugar que venda con alimento con ese tipo de paquetes va a venir aquí arriba lo que tiene exceso de azúcares exceso de calorías y exceso de sodio entre otras cosas ya cuando ves que el paquete tiene tres etiquetas o cuatro ese alimento te puede llegar a cortar años de vida pero en esta ocasión solamente viene exceso de sodio sé que en España no es muy común que vean esto pero supongo que el gobierno quiso intentar que pues bajara un poquito la mala alimentación incluso también quitaron a a los monos de las cajas de cereales ya no está el tigre toño ya no está el elefante ese de los chococrispis y todo ya no pueden estar aquí en México lo tuvieron que quitar me desvío pero pues es lo que pasa aquí en México lo que está pasando y aquí también viene una etiqueta que fue aprobado por este no sé no tengo idea que hice y por Sagarpa México viene aprobado inspeccionado y aprobado por ahí y este sin colorantes artificiales y sin glutamato monosódico así que viene ya todo lo que puedes imaginarte en la parte de atrás nos muestra algún tipo de preparación que podemos hacer una tapa conocida en España viene aquí que es como ponen el ejemplo de brusetas o brusetas no sé si se pronuncia así de jamón sarano parma dice con durazno parrillado y queso camberet y nos viene así como podríamos preparar esta receta de aquí al lado o sea la verdad se ve muy rica y aquí abajo nos viene incluso como podemos prepararlo con los ingredientes la imagen se ve muy buena y así viene en el paquete así podría ser y este todo esto es lo que viene en la parte de atrás así que vamos a empezar a ir para la apertura de este paquete viene muy elegante viene todo esto así que me da mucha curiosidad bien aquí lo abrimos esta parte creo que viene esta caja y viene otra bolsa por dentro ok mira así viene ok viene doble así viene por dentro es solamente este pedazo este pedacito yo sé que en España este pedacito o sea son varios pedacitos son varias rodajas aquí se ve yo sé que en España esto puede costar más pero de una vez me van diciendo que pinta tiene yo sé que ustedes van a empezar a decir que en España esto se les sirve a los perros como leímos algunos comentarios y todo eso pero esto tiene mejor pinta que el anterior que probamos la verdad tiene mucho más color se ve un poquito incluso más este pues que se te antoje se ve más antojable tiene las rodajitas delgaditas y pues vamos a ir a abrirlo la verdad no tengo idea cómo se abre pero así es como viene doradito de enfrente y plateado de atrás lo voy a abrir por completo lo vamos a usar por completo este jamón ¿a qué huele? ok fíjense si tiene un olor un olor muy peculiar nada que ver con el primer jamón que trajimos tiene un olor incluso muy fuerte se ve en la sombra el color ok pero tiene buen color ok voy a empezar a sacar la primera rodaja no quiero tampoco agarrar varias si quiero agarrar la primera porque viene muy delgado ok la textura tienes que ok la textura está súper suavejita yo lo voy a cortar así por sí porque está muy delgadita miren miren nada más cómo se corta incluso se queda así de esta manera parece una hojita pueden ver lo delgado que está y lo volteo a este lado también para que puedan ver que se transparenta un poquito atrás se puede ver mi dedo moviéndose ok este he visto y hay mucha gente que también dice que se lo comen así nada más obviamente es más recomendable con un poquito más elaborado más rico pero en esta ocasión les repito vamos a hacerla así simplemente para que ustedes vean cómo lo venden en México este video es más que nada enseñándoles cómo lo venden en México en los supermercados no es de que aquí venden igual que en España no de esta manera lo venden en México es una curiosidad que ustedes también pueden ver hay otros alimentos de España que venden aquí así en México y les vamos a mostrar en algunos videos futuros para que ustedes también vean cómo la gastronomía española pues está un poquito limitada en México está un poco limitada sobre todo en las ciudades que no son tan pues importantes o más o grandes como la nuestra pero aún así nos llega algún tipo de toque español en cuanto a la gastronomía que podemos empezar a cambiarlo por eso Jessy y yo empezamos a hacer recetas pero vamos a hacer pues voy a hacer la primera prueba a ver si sabe diferente al primer jamón serrano que probé ok este sí sabe bien fuerte ¿cómo lo dijiste? este sí sabe bien fuerte es un sabor muy presente ahora entiendo a lo mejor por eso mucha gente lo acompaña con un pan pero ya estoy viendo Lulú mira cómo mueve la cabeza está moviendo la cabeza así como que está oliendo para todos lados no lo puedes grabar ahorita pero está así como que oliendo para todos lados porque tiene un olor así como huele así sabe tiene un olor tiene un sabor también muy fuerte y ahora ya entiendo por qué la gente lo acompaña con queso con otro tipo de ingredientes ahí viene para acá está buscando dónde viene el olor pero entiendo yo por qué lo acompaña si se puede comer así nada más de hecho yo me podría comer otra rebanadita pero no creo no creo que se pueda comer un pedazote entero así nada más siento que es un sabor muy fuerte que no podrías comerte aunque sea la rebanada así delgadita creo yo que es más recomendable como lo hacen los españoles con la tapa con el quesito siento que con el queso sobre todo va como quiera a desviar un poquito el sabor ¿ya ven atrás de mi verdad? sí explíqueles por qué no le puedo dar porque mucha gente bueno a Lulú no se le puede dar porque ya se le acostumbró desde pequeña a pura croqueta en algún momento sí le intentamos dar un poco de carne pero no lo soporta y pues lo termina vomitando por eso no le hemos dado aunque ella quiere no le damos nada de esto voy a cerrar este así como viene aunque yo sé que para preservar este tipo de jamón se tiene que este otra vez guardar al vacío y se puede seguir utilizando no sé si haya mexicanos que compren así el jamón serrano puede que sí por algo los venden no sé a lo mejor y sí pero este paquete lo tuvimos que comprar en el supermercado más costoso de nuestra ciudad ¿verdad? es como el que más precio elevado tiene donde literalmente si uno va ves a pura gente pues bien acomodada aquí en nuestra ciudad no va gente a ir por lo más barato ni nada en ese supermercado va gente que tiene dinero por eso yo me sentí raro entrando ahí y o sea literalmente entré allí y salí solamente con esto ¿me entienden? es como que así entré y así me fui como si tuviera una carpeta en mis manos así como que como si fuera a buscar trabajo o algo pero así lo venden acá y le repito tuvimos que buscar en un supermercado de esa talla para poder comprarlo así que amigos míos ya lo saben así es como se puede encontrar el jamón serrano en un supermercado mexicano el mejor entre comillas en un supermercado repito puede que en algún restaurante en México se encuentre con toda la pierna o toda la parte del cerdo puede que sí se pueda pero en esta ocasión solamente lo pudimos conseguir en lo que es la forma de supermercado y también agradecerles a ustedes que por si no fuera por su ayuda por sus donaciones por todo esto no podríamos poder pues costearnos este tipo de compras si quieren seguir viendo más como estas como estos videos en el que les mostramos este tipo de curiosidades sigan apoyándonos si no pueden de alguna manera pues háganlo con la otra dándoles su like a este video dejando su vista dejando su comentario y pues nos vemos en el próximo video y pues yo sé que ustedes quieren ver próximos videos así que muchas gracias por vernos en la próxima espero que ella me pueda acompañar en este simplemente no pudo porque ella no puede probar cerdo o sea es por salud es por la alergia y pues espero que en el próximo ella pueda acompañarme amigos míos eso fue todo por el video de hoy muchas gracias por verme nos vemos hasta el próximo video y pues recuerden que siempre es la hora del coto a ver si de repente nos echamos la mano ahí para hacer uno de estos a ver si de repente a ver si de repente nos echamos la mano a ver si de repente nos echamos la mano y 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